hola qué tal amigos yo soy eduarcabarcas esto es cocinando con ed se ve fácil pero tiene sus truquitos hoy les voy a enseñar el paso a paso para tener un omelette perfecto omelette es una preparación a base de huevos batidos es un platillo de origen francés y para tener un omelette perfecto hay que tener en cuenta dos aspectos muy importante tener una sartén antiadherente 2 agregar un poco de aceite a fuego medio y seguido agregar el huevo que esté muy caliente el aceite para doblarlo hay que esperar que coja cuerpo a la parte de abajo y así de sencillo es una receta muy versátil yo utilicé jamón y queso para rellenar voy a acompañar con una tostada pero que les guste en chau hasta la próxima